Una de las prioridades de mi gobierno es tu seguridad y la de tu familia. Es por ello que como estrategia hemos implementado el programa Allende Convive, en donde a través de la recuperación de espacios públicos, los vecinos y familias conviven de manera armónica, en espacios limpios, ordenados y en una permanente vigilancia. Estamos consolidando los primeros grandes proyectos para sentirnos más orgullosos de nuestro querido Allende. Patricia Salazar, primer informe de gobierno, Administración 2018-2021.